La directora del Sistema de la Universidad del Bienestar, Benito Juárez, Raquel Sosa, dio a conocer que la institución cuenta ya con 45,581 estudiantes en sus 145 sedes en el país. Asimismo adelantó que en el 2023 esta modalidad de educación superior auspiciada por el gobierno federal tendrá 55 planteles más para llegar a 200 y así seguir apoyando la formación de cuadros profesionales en el país. De la misma manera destacó que la plantilla de alumnos y docentes va en aumento, así como el número de egresados y títulos entregados. Hemos firmado convenios con gobiernos municipales cercanos a las sedes educativas de VBJ, ya con 117 municipios, de manera que los estudiantes nuestros tengan la referencia muy clara de que pueden hacer sus prácticas y que van a poder dar un servicio a las instituciones públicas desde el nivel municipal, local, municipal, federal y que tengan experiencia en algo que los estudiantes universitarios en general en el país no tienen. Y desde luego hemos firmado convenios con instituciones, con muchas instituciones ya del gobierno federal, que han tenido también una gran importancia porque hemos convertido la práctica en una parte muy significativa de la formación de los estudiantes. presentamos aquí el crecimiento de estudiantes y docentes en nuestras universidades, estamos en cuatro mil, cuarenta y cinco mil, perdón, quinientos ochenta y un estudiantes a partir de este ciclo escolar de agosto, mil ciento sesenta y ocho docentes, pero pues las curvas de crecimiento de ambos son bastante significativas. Tenemos ciento cuarenta y cinco sedes en todo el país y cuarenta de esas son sedes de prácticamente de salud, medicina y enfermería, fundamentalmente son diecinueve mil trescientos treinta de nuestros estudiantes, son estudiantes de salud. Todos los planes de estudio, quiero insistirlo, todos los planes de estudio han sido registrados ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y en el caso de la salud los planes de estudio han sido aprobados con opinión técnica académica de cifros de la Secretaría de Salud. Esperamos para dos mil veintitrés, de acuerdo con las instrucciones que nos ha dado el presidente, las solicitudes que hemos hecho también, de por primera vez un presupuesto adicional, tener cincuenta y cinco nuevas sedes para completar doscientas. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria destacó que cuarenta de las sedes de la universidad están dedicadas a formar a profesionales de la medicina y lo mismo ocurrirá con la mayoría de los nuevos planteles. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.